Efecti presenta los indicadores económicos en Oriente Noticias. Para la zona de frontera, el Bolívar se compra en 30 centavos de peso y para la venta 31 centavos de peso. El dólar, tasa representativa del mercado en 1.937 pesos. El euro en 2.662 pesos. La libra de café se cotiza hoy en 1.97 dólar. La libra de café se cotiza hoy en 1.97 dólar.